Hay que aceptar que este es el país del no sabes quién soy yo Sí, como recién salió la Lady Teleamazonas Como Lady Teleamazonas, no sabes quién soy yo y toda esa vaina, ¿no? ¿Has utilizado alguna vez su influencia musical para librarse de ese tipo de cosas? O sea, nos ha servido O sea, nos sirve siempre Nos sirve siempre, pero nunca la hemos utilizado porque es medio bajo Al David no hace falta que utilizar eso porque ya le cachan O uno pobre, ahí es como que ya en las últimas instancias toca como que vea amigo A mí me cogieron las chapas recién, pues ahí los de tránsito Y me dicen los manes ¿Qué tal es tu mozco? Vivo porque te cogieron Está raro Bueno, y nada, pues loco, me pide los papeles del man Yo no tenía licencia, nada, así ya me iba a multar Y vos sabes, ahí ya tocó aplicarla Hermano, soy artista, dos años en pandemia, disculpa la joda, bueno Ahí, chuta, loco, soy de la vagancia Haz de avisar, dice, y ahí me soltó Y no te dijo, a ver, cántate algo, ¿no? No, yo le digo, no te toco Pero sí nos ha tocado, sí nos ha tocado andar con discos en el carro Así cualquier cosita como que Tome, tome jefecito para las colas con el disco Exacto Adentro del disco va el billete Sí, sí, claro Sí Pero sí, sí, entonces sí, sí les va a servir Un montón, siempre, y no solo con los chapas, sino a donde vamos un montón de veces ¿Hay algún chapa aquí en la sala de esta noche? ¿Hay algún chapa aquí en la sala de esta noche? ¿Hay algún chapa también que está en el doble? La yapa, la yapa en las huecas, ñaño Bueno, si hay algún chapa aquí esta noche, por si acaso, para referirnos a ustedes como señores chapas Con respeto, con respeto No, yo la verdad que sí les respeto, verás, a los policías, a veces Una vez me agarran, pana, en la moto, pero me tenían chequeado, pana Esto casi me duele de quiño Sí, loco, porque yo venía en una moto, loco, encima en una moto prestada Era moto de mi hermano, pero era una motota, pana, o sea, ni siquiera para decir que parecía moto de sicario, no Está una moto bien puesta, pana, bien puesta, una BMW Cuando de repente, por el retrovisor, ya los veo que me estaban siguiendo estos bros Dije, estos manes algo quieren Cuando de repente me pasan así, un man me queda viendo aquí y va atrás, ¿no? Y le hace al de adelante Así para avisar, para que no se noten No, entonces le dice, le dice, guau, mi orilla Orilla se suba, justo ahí en el registro civil, pana Bájese de la moto Yo, sí, ¿qué pasa, oficial? Las manos contra la moto Yo, hey, ¿qué le pasa? Las manos contra la moto Pero, ¿qué le pasa? Dije, ¿qué hice, qué? Y porque no era ni de tránsito, sino de la policía nacional Ah, pucha Claro, pues, pana Pucha, me hicieron poner las manos contra la moto Después yo ya me puse a leer, voy a saber qué quieres Vaya, enséñame una orden Es lo peor si te pones en rebeldía Claro, yo ya, a ver, es que te pones Yo ya abusivo, el man por eso Si me copia cinco, siete, tres Cinco minutos Tres minutos Me rodaron, pana No Pero eran como unos ocho chapas Así se le doyó, a ver Ahí les iba a hacer como Yonda Yo soy Kershaw Yonda Claro, pana ¿Se acuerdan del programa? No, 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 no Va cantísimo, va cantísimo Visto ¡Gracias!